En el vientre de una mamá, habían dos bebés. Uno preguntó al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto, tal vez estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tontería, dice el primero, no hay vida después del parto, ¿qué clase de vida sería esa? El segundo dice, yo no sé, pero habrá más luz que la que hay aquí, tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas, tal vez tendremos otro sentido que no podemos entender ahora. El primer bebé contestó, eso es un absurdo, caminar es imposible, comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos suple de todo, el cordón umbilical es demasiado corto, la vida después del parto es imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí adentro, tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó, tonterías, además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá afuera? El parto es en el fin, el parto es el fin de la vida y el posparto no hay nada más allá del oscuro silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo, si mamá existiera entonces, ¿dónde estará ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro, estamos cercanos de ella, nosotros somos, ella es la que, ella es en ella que vivimos, sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. El segundo le responde, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa. Así es como un escritor explicó la presencia de Dios. Pausamos.